Ahora se me suma además los fines de semana, además de la gestión, algo de campaña, recorrida, muchos vecinos. Decías que es una campaña un tanto diferente. Sí, yo en la calle la estoy sintiendo diferente. Creo que todos y todas están bastante cansados. Diferente en ese sentido, que la gente está cansada. Sí, como que se nota cierto aburrimiento de campaña. Es la cuarta campaña Lilo que tiene la ciudadanía. Ya es un periodo electoral largo que tiene Uruguay. Y si a eso le sumamos la extensión por el COVID. Sí, claro. La gente ya está aburrimiento. Bueno, está. Fue en octubre, fue en octubre, fue en octubre y terminamos. Es por lo menos una percepción o una sensación de estos días. Pero bueno, también hay que festejar y estar contentos que tenemos una democracia sana. Más allá de la cuestión de la extensión, tenemos la posibilidad de elegir. Que también fue todo un tema haber llegado a ese acuerdo, ¿no? Es decir, ¿la hacemos, no la hacemos? Era todo un tema en ese momento. Sí, porque evidentemente es un antecedente complejo. Uno deja un antecedente que por una cuestión de salud extiende un mandato de forma no constitucional, digamos. Y a vos es que te cambió eso, porque también tenías una fecha que te tiraron seis meses para adelante. Me cambió muchísimo la vida personal, pero nos cambió a todos la gestión dentro de la intendencia. Incluso había previsiones el otro día, hablando con Volker de recursos financieros, me decía, mis equipos de asesores tenían previsto irse en julio. Y muchas veces hay una apuesta de personas que dejan su mundo privado, generalmente perdiendo dinero además. Te armaste el año, te armaste. Para darle su vida a lo público por cinco años y de repente dicen, bueno, Julio, yo me voy. Ya tenía algo previsto. Entonces se empiezan a desarmar los equipos, tenés que volver a rearmarlos por tres o cuatro meses, con toda la complejidad que eso tiene. Y bueno, y luego gestionar una intendencia que tenía un paquetito con Monia armado, superávit, números prolijos, todo, digamos, de forma casi que histórica, muy bien. Y de golpe entran 2.000 millones de pesos menos en seis meses, empiezan a aparecer otras demandas nuevas, las obras hay que detenerlas por 45 días. Entonces la gestión cambia, cambia el eje. Pero bueno, pudimos reenfocarla, se están retomando las obras, volvimos a inaugurar algunas cuestiones, los equipos los volvimos a rearmar y hay que gestionar hasta diciembre. ¿Y a nivel personal, Cristian, cómo fue el tema de la decisión? Bueno, y sigo acumulando días de licencia. Cuando tuviste la responsabilidad de ser intendente, cómo lo tomó en la familia, cómo tuviste que conversarlo con tu hijo, cómo fue. Sí, bueno, por supuesto que es un cambio personal, pero también es un cambio familiar. Creo que lo más complejo de todo esto es la exposición pública, con todo lo que eso implica. Aprender a cuerearse y saber que se van a decir cualquier disparate, que se van a decir muchas mentiras. Bueno, el otro día firmamos esto de la fake news y la campaña limpia, que es importante. Pero sabés qué va a pasar en este mundo de redes sociales permanentemente. Y uno, bueno, de alguna manera hace una elección o una opción por esto. El hijo, tus padres, tus hermanas no lo hacen y lo reciben, ¿no? Pero bueno, es parte de... Y sos calentón porque alguna... Sí, igual me sostengo bastante. A veces los domingos de noche cuando ya te liberaste un poco de repente. ¿Te has arrepentido de alguna cosa en redes? Porque hace unos días respondiste un poco duro a un seguidor que te decía algo. Por el gil de goma. Sí. Sí, yo soy muy de utilizar esas frases. Igual, gil de goma, no tiene gollete, chesto no tiene parangón, esas cosas que me quedan se ven. ¿Cuántos días hay mil años? Bueno, utilizo. Entonces, los quienes me conocen de cerca saben que son frases muy mías. Entendés que el gil de goma es un tanto... Pero claro, pero a veces hay que poner algún parate porque es como decir, bueno, basta. Salir a decir, che, entraste de... No, acá tenés la entrada, digo. Me parece que de vez en cuando hay que poner un parate a esas cosas. Capaz que no sé si es la forma o no, pero yo de verdad lo hice hasta con simpatía, digo. ¿No te arrepentas? No, no, para nada, para nada. No, no, no. En ese sentido, no. Quizás en algún momento, algún otro, por ejemplo, cuando tuve un ida y vuelta con un comunicador por la normalidad o no es normal, etcétera. Y dije, bueno, capaz que esto no era necesario plantearlo así. Pero justo este no. De hecho, hasta me divirtió bastante. Y sos bastante extrovertido. ¿Cuánto te ayudó, por ejemplo, el vender libros puerta a puerta? Muchísimo, muchísimo. Siempre comento, fue muy corto ese tiempo en mi experiencia laboral, hace ya casi 20 años, porque fue el año 2000. Pero muchísimo porque de la nada tenía que golpear la puerta, me abrían, entraba, trataba de... Bueno, lo que implica vender, ¿no? Bueno, crearle la necesidad al otro de algo que uno tiene para ofrecer. Sí, sí, tal cual. En esos tiempos donde todavía existían las enciclopedias y los libros papel, ni la encarta, creo que existía. Sí, tal cual. La encarta era nuestro Google de allá de los años 90, no sé si ustedes llegaron o no, supongo que sí. Luciano, la más comecita de todos. Pero la encarta de Barcelona, la encarta ahí. Y bueno, la verdad que era muy lindo, fue una experiencia linda, demandante, ¿no? Por supuesto, intensa, si llovía, te corrían los perros, ¿no? Todas esas cosas que no están en la parte de la historia, pero linda. Hablando de esto, el relacionamiento humano, ¿no? Y que seguramente eso te ayudó, y del vínculo, de lograr el diálogo. ¿El diálogo con ADEOM o lo que tiene que ver con lo humano dentro de la intendencia es lo más difícil? Sí, a ver, siempre es difícil todo lo que tiene que ver con el vínculo humano, ¿no? Si tengo que destacar algo que ha sido complejo en estos dos años, casi van a ser dos años, es el manejo de los egos y el manejo de las susceptibilidades en todo. También en los equipos de la intendencia, ¿no? Vamos en cuenta que yo asumo prácticamente con por lo menos 10 o 15 años de diferencia menor a la mayoría de los directores y directoras, que son equipos que en realidad no están nombrados por mí, salvo el mío íntimo, el resto no. Y bueno, todo eso lleva a un trabajo, una dinámica, o sea, hay márgenes de confianza, hay un respeto absoluto por la autoridad y la jerarquía, pero también hay diferencias que tienen que ver con los enfoques, con las agendas que uno intenta poner arriba de la mesa y eso a veces llevaba. ¿Tienes que pesó tu edad? Y sí, yo creo que sí, 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 siempre. Pero jamás hubo un no, ¿no? Siempre se sabe, bueno, el intendente es el que manda, pero sí al inicio sobre todo había como un intento de botijeo, ¿no? Allí que, bueno, hay que también pararse firme y decir, bueno, no, o sea, todo bien, pero acá mando yo, o sea, yo asumo la responsabilidad, me pongo la mochila, también asumo la responsabilidad de que si sale bien y si sale mal. Pero asumís la decisión, ¿no? Ahí hay, sí, hubo una dificultad al inicio, sobre todo de ir separando los nuevos escenarios. Bien, hablaste del equipo íntimo, no te puedo dejar de preguntar por esta denuncia que hizo Valeria Ripoll en las últimas horas de que habías contratado a una quinta secretaria, generó muchas repercusiones en las redes sociales. ¿Es verdad esto es así? Bueno, tiene que ver con esto que hablábamos al inicio, en la primera pregunta, cómo se reacomoda todo a partir de julio. Hubo muchos equipos que se desarmaron, yo tengo un equipo íntimo, digamos, profesional y de confianza de tres personas y después dos administrativas que son de la intendencia, que se encargan, digamos, de la parte más burocrática, expedientes y demás. De estas tres personas, una en junio me dijo que a partir de julio no seguía. Nosotros pensamos durante unos días que quizás podíamos manejarnos, pero la realidad es que no. Quien hace toda la parte de prensa y de comunicación del intendente, además de estar en contacto, bueno, con todos ustedes, digamos, con los medios en general, diarios, revistas de televisión, prensa escrita, también está a cargo de todo lo que es la agenda pública en los barrios, en el territorio, recorrida sí, recorrida no, cuál es la estrategia, qué tema se usa. A veces el intendente agarra el micrófono cinco o seis veces por día en temas distintos. Hay alguien que trabaja atrás de eso y precisábamos sustituirla a esta persona y esto tiene que ser de confianza personal, de confianza política y a quien designamos tiene sobradas credenciales para hacerlo, pero no solamente eso, sino que es, como decía, otra persona que deja su lugar profesional en el mundo privado y renuncia para darme espalda durante cinco meses, ¿no? Que esto también para mí es... Entonces no es que hay cinco en total secretarias. No, no, secretaría en sí mismo, sí hay cinco personas. Sí hay cinco personas trabajando. Claro, está la encargada de prensa y de comunicación, después dos que se encargan de toda la gestión política, la intendencia, entre ellas recibir prácticamente a diario ADOM, como hace Nicolás, pobre, lo compadezco, lo digo claramente, bueno, todo lo que hace María en el territorio, y después las dos personas, Erika y Jessica, que se encargan de, digamos, toda la parte de burocracia, de expedientes, los cientos de expedientes que pasan. ¿Y por qué pensás que Ripoll sale a decir esto? Bueno, porque creo que utiliza de forma absolutamente deshonesta, irresponsable esta situación para mezclarla con otros planteos que tiene. Creo que lo que hace es de una absoluta irresponsabilidad, la hora de confundir a la población, de mezclarlos tantos, digamos, y creo que también de forma irresponsable con el rol que ocupa como secretaria general de un sindicato, ¿no? Haciendo prácticamente uso y abuso de los datos personales de una trabajadora, porque Fernanda no deja de ser una trabajadora, y la expone con su nombre, con su cédula, con sus datos en las redes sociales. Justo ahora que decíamos, estamos firmando una campaña limpia de fake news, sabiendo que está confundiendo, que no está diciendo la real situación de las cosas, es exponer a una trabajadora, me parece irresponsable en el rol que ocupa, pero además ante la democracia sana, ¿no? Debo ser de los intendentes que tienen un equipo más chico. Esa es la realidad. Cristian, ahora uno los ve en diferentes informativos y además en la prensa, todas las conversaciones, las idas y vueltas. Después uno se dice, ¿cómo se sientan a conversar? ¿Cómo después llegan a un acuerdo? ¿Cómo son esos encuentros? Sí, yo creo que hay un nivel de... A ver, no es lo mismo el sindicato, no es ADOM y no son los trabajadores. En el caso de Valeria Ripolla hay un nivel de cinismo inmenso. Eso es real y yo se lo he dicho y lo sabe. Creo que la población se da cuenta que eso existe. Lo que pasa es que nuestra responsabilidad es con la población, con la ciudad y con todo el resto de los trabajadores. Entonces hay que respetar el rol que ocupa y sentarse y conversar y tratar de negociar y de acordar. En muchísimas cosas tenemos acuerdos y en otros tantos no. Y bueno, también hay que... Un lugar donde ella tiene que entender o el sindicato entiende que quien gobierna son los equipos de gobierno que eligió la ciudadanía. ¿Cuál crees que son los bebés, si es que lo tiene la Intendencia? El tema de la limpieza, el tema de la basura, que muchas veces los vecinos... Es la primer queja que me imagino en esa cantidad de expedientes o en esa cantidad de llamadas, el tema de la basura, que siempre ha sido un conflicto. Y el otro que también, que de repente nos pasa a todos, ¿hay una planificación a la hora de, de repente, romper una calle y no terminar de arreglarla, como pasa con Fernández Crespo, como pasa lo que se está haciendo allí en el Estadio Centenario, como pasa con Suárez, que ahora también está en lo mismo? ¿Cómo manejas eso? Sí, a ver, las dos cosas. Debes siempre hay, evidentemente. Nosotros tenemos un cumplimiento de objetivos y metas altísimo en este periodo, creo que estamos superando el 80% y el cumplimiento programático es alto también. Creo sí que hay necesidad de transformaciones en algunas áreas que son innegables. Creo que este periodo, por ejemplo, se hizo una apuesta inmensa a tratar de trabajar el tema de la limpieza y el desarrollo ambiental dentro de la cajita que teníamos, yo no sé si ese fue un error o no, lo que sí está claro es que no hay que repetirlo, o sea, no hay que ponerle más recursos al mismo sistema. O sea, eso por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Si a mí me tocara gestionar, que no va a pasar porque no soy candidato, diría, bueno, todo el tema del desarrollo ambiental hay que incorporarle una mirada mucho más fuerte a una agenda de sustentabilidad, de clasificación, de reciclaje, de resiliencia en los temas de residuos, de volver a poner en valor de que aparezca la economía circular y demás, pero que no se pueda hacer dentro del mismo sistema. Hay que pensar en otra cosa. Creo que el 60 o el 70% de los barrios de Montevideo tienen capacidad para tener otro tipo de recolección de residuos. Yo esto lo he dicho públicamente varias veces y algunos candidatos y candidatas lo han recogido, por lo menos lo reiteran. En ese sentido hay unas certezas totales. Y por otro lado, en el tema de la infraestructura, ahí sí, en realidad no hubo un error, lo que sí tuvimos algunas malas suertes en algunos casos, como el concordato de una empresa del fondo capital. Y luego una exigencia inmensa de quienes miden y cuidan los pliegos a nivel internacional, en este caso UNOPS, que creo que está en Noruega, no me acuerdo dónde está la sede, de que vigiló todos nuestros pliegos. Y eso nos llegó a arrancar muchas obras en el 2018, cuando se decidieron en el 2016. Entonces eso acumuló. También hizo que obras quedaran fuera. En el caso del 18 de julio, que para nosotros era una obra importante, la tuvimos que dejar afuera porque era imposible pensar en cortar el 18 de julio. Se hizo Mercedes, se hizo Uruguay, se está haciendo Paisandú, Cerro Largo. Lo que sí se puede decir es que después de estos 5 años y de estos casi 800 millones de dólares en infraestructura, Montevideo va a ser otra en ese sentido. Ya tenemos casi la mitad de Garibaldi hecha, Suárez está prácticamente armada, Camino Carrasco, uno ve cómo está, ayer justo pasaba por Belón, y esa doble vía con palmeras y ciclovías y veredas para la gente, instrucciones, civil, o sea, donde uno vaya en todos los barrios, sobre todo a nivel de periferia, se ha invertido muchísimo en vialidad y sobre todo en plazas públicas y plazas de convivencia. Voy a hacer lo que hacen los papi football cuando estabas jugando y te venía a decir, ya que sos intendente, estás acá. Esa nena está parada, esa nena está buena que la cuente. Sí, 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 la cuento, no, dale. Sí, no, el tema es, estamos felices de que haya arreglos en la ciudad, que se construyan cosas, que se arreglen y demás. Ahora hay un tema de hacer fluir el tránsito, porque siempre que arreglan una calle, o sea, te encontrás con el cartel ya cuando estás enfrente. Entonces no hay forma de llevar... No sé, hay ciudades donde hay millones de personas y vos ves que construyen, están arreglando calles y fluye el tránsito de otra manera, acá no. Tienen cada aparato igual en las horas pico, en la mayoría de las ciudades fuertes, duros. En realidad nosotros lo que hacemos es subir todos los cortes diarios a la web y está también en el tuit de tránsito, en un tuit de tránsito. Puede ser que a algunos se nos pase, pero si entras todos los días al tuit de tránsito o en la web, están los cortes. Es verdad que uno es muy difícil que se levante todos los días y diga, a ver, ¿por dónde voy a planificar? Prefiero mirar el chat del grupo. No es algo cómodo, quizás haya que inventar otra situación. Claro, estudiar de repente el desvío unas cuadras antes para hacer muy mal. Pero bueno, los cortes se colocan. Igual, me imagino que los próximos cinco años van a tener poco corte, porque con la situación financiera y económica no creo que sean cinco años de gran cantidad de horas, o por lo menos ni de la mitad de lo que fueron estas. Bueno, vamos a contar, perdón, la anécdota. No, la anécdota es que me preguntaban en el corte si había dejado el papi fútbol. Yo lo he contado en alguna revista y sé que a alguno también del papi fútbol no le gustó mucho. Pero el único partido que fui, siendo intendente, mientras calentaba afuera, incluso en un córner, tuve tres o cuatro demandas de la intendencia. Entonces dije, bueno, si esto va a ser así, más que venir a descansar, voy a venir a trabajar, prefiero quedarme en casa y descansar un dato en casa. Hice la gran papi fútbol. Venís acá y escúchate. Cristian, por supuesto que no podemos dejar de hablar por la situación de varones de carnaval y todo lo que ha ocurrido. Además, tu sector se vio involucrado directamente porque se pidió la renuncia a uno de sus integrantes por estar involucrado. ¿Por qué tomaste la decisión de suspender el carácter competitivo? Es una medida que muchos integrantes la cuestionan y que consideran que no cambia lo que pasa de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, a ver, en realidad yo tomé la decisión ante el asesoramiento y el pedido de la Asesoría para la Igualdad de Género, que es una división asesora del intendente que creamos hace un par de años, que tiene un montón de mujeres profesionales que trabajan sobre este tema y este asunto hace mucho tiempo, y la propia dirección del Departamento de Cultura y el gerente de eventos. Los tres coincidían en que era necesario hacer un parate en el carácter competitivo del concurso, sobre todo que involucraba a niños y niñas. El carnaval de mayores es un problema, pero es otro problema, diferente, porque en todo caso son adultos. Pero por la responsabilidad que tiene la Intendencia ante la situación de acoso, de abuso, de denuncias en lugares donde hay gurises, niños chicos, entendían que era mejor parar el concurso, generar una intervención, hacer un diagnóstico de cuál era la situación que estaba pasando y generar protocolos de acción cada vez que sucediera esto. Ellos entienden, y digo ellos porque, bueno, yo también hice esta misma pregunta, ¿en qué garantía da que esto no siga sucediendo? Ellos entienden que hay una competencia permanente que lleva a la estigmatización sobre todo del cuerpo de las propias niñas desde muy chicas en esa competencia, que se da una situación de abuso desde directores y técnicos por la presión que tienen incluso de ellos y de presionar para los niños a los que ganen, y que generar una suspensión, hacer protocolos y tenerlos prontos para cuando se retome ese concurso, era una forma de encarar el tema, por lo menos en lo inmediato. Ahora, ¿ustedes sabían que había directores que estaban siendo investigados y que seguían trabajando con los chiquilines? Yo no lo sabía, la verdad. Yo no lo sabía, me enteré ese día, ese día. Pero sí, la verdad es que, nada, eso ya en sí mismo habla de una dificultad y que el parate es necesario, ¿no? Si yo me coloco en el lugar de padre de alguno de los chiquilines que está ahí, lo que les digo es, bueno, yo no sé si esto va a solucionar en principio todo, seguramente no, y haya que hacer mucho más. Además, estamos en un momento de transformación vertiginoso, rapidísimo, que seguramente se sigan generando situaciones de este tipo, sigan apareciendo, y vamos a tener que, como sociedad, saber administrarlas de la mejor manera posible, porque lo que queremos no es ir tirando gente para afuera, sino justamente, bueno, de construir, ver cómo mejoramos y cómo podemos vivir en una sociedad entre varones y mujeres con la mayor igualdad posible. Ahora, ¿esperanza se pidió que se vaya? Bueno, porque también ahí hay que ser coherente con algunas situaciones, ¿no? Nosotros, incluso yo mismo, de forma personal, cuando otro, bueno, fue el caso, digamos, que todavía está el juicio mediante allí, del, 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 ay, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, del Gucci, yo planteé claramente que entendía que lo mejor en esas situaciones es que no participara la lista. Sin ponerse en juez de nadie, ni en jueza de nadie, entendíamos que la situación era mejor que se dilucidaran en el, en el, en el lugar que correspondía. Y en este caso, obviamente, está integrando, este, una lista nuestra, una persona que le, se le generan cuatro, cinco, este, denuncias, más allá de lo que diga la justicia, entendíamos que lo mejor, por el momento, es dar un paso al costado. Las listas ya estaban impresas, le pedimos que, este, a ver, llegar a la Junta, los ediles son 31, iban al lugar 70, no es imposible. Pero, ¿cómo impacta en el sector y en eso que tú decís, sin tirar a nadie para afuera, sin tener de repente las pruebas, pero decir, bueno, algo, una postura hay que tener... Exacto, bueno, por eso mismo, en el comunicado público que hicimos nosotros a las 24 horas, dijimos, no solamente no nos ponemos en juez ni en jueza de nadie, sí estamos para escuchar y para dar la espalda a todas las chiquilinas que intenten romper un silencio complejo durante tanto tiempo y vamos a bancar a las víctimas, sobre todo, pero también queremos ser parte de un sector y un espacio que dé lugar a todos los varones que entiendan que están en un proceso de, o que quieren trabajar para, porque no se trata de dejar a nadie en el camino, mucho menos porque también hay una mirada izquierda en este sentido, no punitivista, yo no puedo decir, por un lado, no a la baja, quiero reconvertir, o quiero ayudar en la rehabilitación, o quiero poner recursos para que el INR y las cárceles rehabiliten lo mejor posible y que alguien que haya cometido un error o un error esté condenado de por vida, no, porque tendría una contradicción ideológica muy fuerte, pero sí está claro que hay ciertas señales que son políticas, son simbólicas que teníamos que dar. ¿Cómo crees que va a ser el carnaval el próximo año? Todavía no lo sabemos, se está trabajando con DAECP y el Departamento de Cultura, pero claramente ahí tenemos que ver qué protocolos marca el Ministerio de Salud Pública y ahí veremos, que se puede, que no se puede. Es febrero igual, ¿no? Yo calculo que verano mediante. Quizá pensábamos que en septiembre era otro cantar y no es tan... Pero estamos en otro cantar, al lado de marzo-abril estamos un poquito mejor, pero ojalá... Hay una normalidad. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Hoy? Después de la fecha. Es el día a día. Después de la selección. Bueno, no lo sé, veremos. Ahora estamos haciendo la apuesta en los ratitos libres que tenemos junto con Pelusa, no sé si la conocen, es una militante territorial inmensa de tratar de llegar juntos a la Junta Departamental. Parece que el legislativo es un lugar donde hay mucho para hacer y que podríamos de alguna manera todo esto que se hizo desde la Prosecretaría, la Secretaría General de la Intendencia y su experiencia a nivel territorial, llevarla al legislativo parece interesante y valorizar también... ¿Te gusta? Y podría ser una experiencia interesante, sí. Obviamente que si después quien asume como intendente o intendenta piensa que puede ser parte del Ejecutivo y hay algún espacio donde pueda desarrollar algo que nos interese desde todo punto de vista, bien. Pero si no, legislativo, me parece una buena opción. Hay que llegar a los votos, ¿no? Así que... Bueno, siempre nos marcamos el Merindis. ¿Por qué te gustaría comentar? Bueno, por nuestra... ¿Por qué era el papi fútbol? Bueno, eso sería bueno. No, no, pero en este momento por una sana democracia con información veraz. Que así sea. Gracias, Cristian. Saludos a ustedes. ¿Nos vamos? Vamos a la pausa. Nos vemos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.